¡Crab Game! ¡Crab Game! Joder, a hoy día también le dije Crab Game, ¿no? ¡Crab Game! ¡Crab Game! ¡Joder! ¡Ozuelo! Estáada en el piso, en el piso monito a Cachera ¡Joder! ¡Joder! las vendimos a calentro imbécil mucha de mierda oye papá buchi mira lo que estan haciendo huele a mierda oye hazlo en tanto no 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 prende serenazo pisa que balas no quiero ser como tu que me recomiendas como puede ser tan monstruo oye porque me lo prendia afuera mierda porque se me prendia a sonar la madre que hiciste maldita bolpa es que ese es operacion chavin de wanda a